EINZENSTEIN, EL SIGNIFICADO DEL MONTAJE EINZENSTEIN, EL SIGNIFICADO DEL MONTAJE Cuando se habla de cine ruso, el nombre de Sergei EINZENSTEIN resalta, por el manejo que le dio al montaje cinematográfico, por el simbolismo que le transmitió. Recordado por ser el cineasta de la propaganda de la revolución rusa, Meyerholm, el director de teatro, sería la primera influencia para el director. Sus inicios en el cine, en el manejo del montaje, casi todas las películas de EINZENSTEIN abordan la revolución rusa. Sin embargo, él no participó en dicho movimiento. Se aprovechó de los revolucionarios para llevar a cabo su obra, priorizando el montaje, para transmitir lo que él quería. La huelga de 1924 sería su primera película. La muerte de un obrero, ocasionando una revuelta en una fábrica. La escena más famosa del filme es la secuencia final, donde, haciendo uso a EINZENSTEIN, de sus teorías del montaje, se alterna la masacre hacia los huelguistas, con imágenes de bovinos siendo sacrificados. Emplea el montaje de las atracciones, animales siendo sacrificados, representando lo que le ocurrirá a los huelguistas. En 1925, por encargo de Lenin, llegaría el acorazado Potentium, la rebelión de un barco cerca de Odessa, una revuelta por la carne, por la mala comida, la muerte de marineros, provocando la unión del pueblo, para apoyar, la masacre en las escaleras, simulando la represión del zarismo, la fotografía de Duarte y C., la magnificación de las masas, el apoyo colectivo, octubre de 1927, la siguiente película, sería un homenaje a la revolución de 1917, una producción magistral, un rodaje plagado de extras, el asalto al palacio de invierno, exaltando la riqueza de los ares, malinterpretada por las autoridades en turno, la línea general, también conocida como lo viejo y lo nuevo, habla sobre la reforma agraria, mezcla imágenes del tren y los campesinos, resalta el colectivo, en la línea general, su protagonista, no será la masa, como en trabajos anteriores, sino una heroína individual, María Lapquina, siendo incomprendida en su país, tras fracasos en sus películas, recorrió Europa, en donde tendría problemas en Francia, emigraría a Nueva York, conocerá a su ídolo, Dave W. Griffin, sería invitado a trabajar en México, por parte de Sinclair, en donde filmaría, que viva México, dividida en cuatro partes, no llegaría a montar la película, la dejó inconclusa, volvió a Rusia, en su país, daría clases en la universidad, en el teatro, al igual que con, que viva México, dejaría inconcluso su último filme mudo, El Prado de Vecín, una tragedia campesina, que sería saboteada por el gobierno, con la llegada del cine sonoro, en su país, realizaría por encargo de Stalin, Alexander Nevsky, el héroe nacional ruso, como símbolo de la resistencia, derrotar a los caballeros teutones, Stalin, lo premiaría, el protagonista, en una sola persona, otra vez no las masas, como en sus primeros filmes, realizando una reconstrucción histórica, Einstein, tuvo supervisión oficial, durante el rodaje, y el montaje, volvería a cobrar fama, después haría la película, sobre Iván el Terrible, El Primer Star de Rusia, un filme sobre la reflexión del poder, Stalin, se sintió agraviado, al identificarse con ese personaje, Einstein, emplea el color, era una trilogía, que sería prohibida, moriría a los 50 años, poca libertad, la que tuvo para llevar a cabo, la última parte de su obra, siempre vigilado, la historia, le ha dado un lugar en el cine, como él mencionaba, he recorrido mi vida a galope, sin volver la vida atrás, así lo comentaría, en uno de sus libros, el montaje de atracciones, de Kuleshop, sería el empleado por Einstein, un primer plano neutral, de un actor, se monta junto a otros fragmentos, de ahí partiría el director, con el montaje métrico, cada plano, debe tener la misma duración, como el asalto al palacio de invierno, en su película octubre, fijarse en el encuadre, y en los elementos, como en la escalera de Odessa, en el acorazado potente, el darle un simbolismo al montaje, como relacionar la matanza de animales, con una revuelta, como lo hace en la huelga, la teoría del montaje de Einstein, la parte intelectual, combinar tomas, que sean significativas, en palabras del director, para darle un significado, la secuencia de las escaleras de Odessa, una lección de cine, del montaje del director, donde mezcla planos generales, con primeros planos, historias particulares, con una historia general, pocos movimientos de cámara, travelings, escenas pequeñas de tres planos, con la cara del horror, picados y contrapicados, ¿qué opinas de este director? ¡Gracias!